¿Cómo elaboras los conceptos que transmiten tus ilustraciones? La forma de elaborar los conceptos para transmitir una ilustración de texto periodístico, que es lo que yo más hago, es muy importante porque es mucho más importante y lleva mucho más tiempo que el proceso de ejecución de la misma. En primer lugar, es muy importante hacer una lectura profunda, el texto y una relectura en la cual uno vaya resaltando ciertos conceptos principales, esto es lo que yo hago, y una vez que tengo estos conceptos principales, que en muchos casos son muy abstractos, armo lo que yo llamo un mapa de palabras. En ese mapa de palabras voy generando ramificaciones, palabras relacionadas, donde empiezan a aparecer polisemias de sentido y figuras retóricas que me empiezan a dar la posibilidad de generar imágenes a partir de esto. Por otro lado, es muy importante también la documentación del tema, es muy importante documentarse sobre el tema que habla el texto. En este caso yo elegí como ejemplo un texto que trabajé con la revista Amphibia, con quienes trabajo bastante, es un texto que se llama ¿Estamos viendo el mundo arder? como pregunta de Ezequiel Gato. Es un texto que habla sobre futuridades y es bastante abstracto, porque habla de la incertidumbre en el futuro, de lo social, lo político, lo económico. Hicimos un trabajo muy de ida y vuelta con los directores de arte y los editores. En primer lugar hablamos del pronóstico del clima como una posibilidad de imagen para contar esto, porque el texto habla de los pronósticos y en esa polisemia de sentido pronóstico podía funcionar de esta forma, pero dificultaba bastante la manera de bajarlo a imagen. Con lo cual seguimos pensando posibilidades, empezó a surgir esta idea del azar, de algo lúdico con múltiples caminos de salida, porque estábamos hablando de la incertidumbre, hasta que llegamos a la idea de la bola de cristal y la lectura del futuro, que servía bastante y funcionaba bastante bien y había que ver de qué forma contarlo. Pero acá también es muy importante, hice una búsqueda para ver qué había hecho al respecto sobre estos temas y me encuentro con que un colega querido que se llama Joaquín Javier ya había trabajado sobre esta idea de hablar de economía y de sociedad hablando de la bola de cristal, con lo cual tuvimos que pegar un volantazo y buscar otra forma de hablar de esto. De esta forma llegamos a la idea del tarot. El tarot habla del azar, habla del futuro y la variedad de las cartas, en ese sentido me permitía poder hablar de los diferentes conceptos. Como hablaba de varios futuros, este texto hablaba de las finanzas, hablaba de estadísticas, del dólar, de productores de alimentos, de las criptomonedas, de los feminismos y de esta forma en cada una de las cartas yo podía contar cada uno de los conceptos distintos. En este punto tuve que documentarme bastante sobre el universo gráfico del tarot. Así como me documenté de la temática, me tuve que documentar de esto, porque si yo quería cruzar estos dos universos tenía que poder lograr llevar estos conceptos que yo quería representar en un universo de lo que es el tarot, gráficamente hablando. Por fin, que no es menor, con los directores de arte hicimos unos ajustes de qué cartas iban a ir por delante y qué cartas iban a ir por detrás, porque queríamos que la lectura fuera esperanzadora, que las cartas que se dieran por delante tuvieran como un poco más de optimismo. Y eso es importante, para cerrar, tener en cuenta el poder de la imagen. Lo que nosotros decidimos mostrar y cómo decidimos mostrarlo, puede modificar cómo lo lee, quién lo lee. Entonces el lector de esta forma le va a llegar un mensaje un poco más optimista, un poco más esperanzador, que de otra forma le podría haber llegado a algo mucho más pesimista. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido. ¡Gracias!